Yo le mando una palabra, amado ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios habla? Entonces Dios le mando una palabra Yo necesito que usted escuche esa palabra en este día Y yo quiero que usted busquen en Cantares Cantares capítulo 5 Su verso 2 Cantares 5 Dos Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Ya lo tienen La cual se le bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dicen así su letra Yo dormía, pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que me llama Abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía Porque mi cabeza está llena de rocío Mis cabellos de las costas de la noche Me he desnudado mi ropa Como me he de vestir He lavado mis pies Como lo he de ensuciar Mi amado metió su mano por la ventanilla Y mi corazón se conmovió dentro de mí Yo me levanté Para abrir a mi amado Y mis manos gotearon mi hija Y mis dedos mi hija Ajá Que corría sobre la manecilla del cerrojo Abrí yo a mi amado Pero mi amado Pero mi amado se había ido Había ya pasado Y tras su hablar salió mi alma Lo busqué Y no Lo busqué y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Me hallaron los guardas Que rondan la ciudad Ay Dios mío Me Me golpearon Me hirieron Me quitaron mi manto de encima Y los guardas de los muros Ay papá El verso 8 Yo os conjuro Oh doncella de Jerusalén Si allá hay a mi amado Ay Dios mío Si allá hay a mi amado Que le hagáis saber Que estoy enferma Y amor Le grasa Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta y toca Al que pueda tocar Algo fluido Así fluido Levanta tu mano Levanta tu mano ¿Cuál es el tema? La importancia De la mano Levanta tu mano Levanta tu mano Y quiero que me escuche muy bien Porque tenía otro tema Preparado en el orden Y el Espíritu Santo me dijo Como el miércoles Tranquilo Que ese no es el que va Es este el que va Y a su nombre Y a su nombre Amado Amado Cuando analizamos Lo de casa Lo de casa Donde uno vive Donde uno habita Donde uno duerme Amado Donde uno hace Todos sus quehaceres Abido Y por haberte En la casa Pero que pasa El tema es La importancia Del amado ¿A dónde? En la casa Aleluya Amado Vemos de una vez Que la palabra De Dios dice Y especifica Ahora analizando Ahora ¿Por qué Encantares Una ocasión Yo pasando Por un proceso Muy difícil Muy duro Amado Lo de ese no Aleluya Amado Pasando por un proceso Muy difícil Muy duro Gloria al Señor En mi vida Gloria al Señor Aleluya Y en una madrugada De esta Gloria al Señor El Espíritu Santo Me levanta Gloria al Señor Si puede tocar algo Toca Me anita Gloria al Señor Escuche Y en esta madrugada El Espíritu Santo Me dijo Mira yo vine Hablando contigo Pedro Dios La sensación Que vamos a tener No quiero que tú Vayas a cantar Y yo le conté Espíritu Santo Pero ahí No hay nada Que buscar Desde que yo Soy convertido Yo nunca he predicado En Cantares Porque en Cantares No hay nada Todo el que se quiere Enamorar ¿Va a dónde? Va a Cantares A buscar El verso bíblico Para decirle A su amada O a su amado Pero yo dije Señor Ahí no hay nada Y el Señor Me mandó a leer Y empecé a leer Desde el capítulo 1 Leí cantar Entero amado En la madrugada Yo le dije Espíritu Santo Tú ves que aquí No hay nada Es un tipo Enamorando a su amada Pero ahí no hay nada Y el vuelvo me dio Vuelve y lee Vuelve y lee Y llegaron momentos En la madrugada Que el Espíritu Santo Me dijo Cállate ¿A cuántas personas El Espíritu Santo Le ha dicho Cállate Hablas demasiado Yo necesito Hablar contigo Agárrese el que pueda Hoy no conozco a nadie Y a su nombre Y a su nombre Hoy no conozco a nadie Escuche Y la Biblia dice Amados hermanos Escuche Cuando el Señor me paró Y me detuvo En el verso 5 Y verso 2 La Biblia dice Amados hermanos Que el amado Viene del campo ¿De dónde viene el amado? Del campo Viene el amado Y se para Delante de la puerta Algo que el Espíritu Santo Me corrigió Durante 20 años Predicando Que la gente dice Que el maestro Toca la puerta Pero el maestro No toca la puerta El maestro Se para Delante de la puerta Y dice Si alguno oye Si alguno oye ¿Dónde es el varón De Dios quiere llegar? La Biblia dice Amados hermanos Que cuando el amado Se para Delante de la puerta Lo más grande Es que cuando tú tienes Relación con alguien Cuando tú tienes Intimidad con alguien Cuando tú eres Amigo de alguien Cuando esa persona Te llama Tú sabes Quien te está llamando Suéltale un aplauso Al Señor Suéltale un aplauso Al Señor Donde el profeta Quiere llegar En esta tarde La Biblia dice Amados hermanos Que cuando el se para Delante de la puerta Lo primero que el le dice Hermana Melania Lo primero que el le dice Amiga mía Ay Dios mío Wow 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 Y cuando yo analizaba El simbolismo De amigo amado Ay Dios mío Los amigos Desde tiempo Hay que buscarlo Con lupa Es más No con lupa Hay que buscarlo Con microcosmio Ay Dios mío Pero el amado Se paró Delante de la puerta Y le dijo Amiga mía Tenían una relación Muy fuerte Tenían una relación Muy íntima Para decir Amiga mía Tenían una relación Muy cercana Para decirle Amiga mía Pero a mí lo que más Me conmueve Es que en el segundo Dice Paloma mía ¿Sabe lo que significa Paloma? La paloma es símbolo Del Espíritu Santo Y a su nombre Y a su nombre La paloma es símbolo Del Espíritu Santo Aunque tú hables lengua Si no tienes paz No tienes la paloma Oye Aunque tú seas maestro bíblico Si no tienes la paloma No tienes paz Hay gente que son pastores Hay gente que son profetas Pero no tienen Ahora Ahora Cuando él cae Y dice Paloma mía Donde está la paloma Hay paz Aunque usted esté comiéndose una yuca seca Donde está la paloma Ay Dios mío Gloria al Señor La unción de Dios se mueve Por donde quiera Aunque no hay ganada en la casa La importancia De tener Al amado en la casa Y después le dice Otro versículo Otro capítulo Otro Otra cualidad Le dice Perfecta mía Cuando él le dice Perfecta mía Pero el amado sigue parado en la puerta Le está diciendo Todas esas cualidades Pero el amado sigue parado en la puerta Amado sigue parado en la puerta Amado sigue parado en la puerta El amado sigue parado en la puerta El amado sigue parado en la puerta Amado, gloria al Señor Donde cae la gran revelación de esto amado El amado lo primero es amado Que esa mujer amado Tenía una relación muy fuerte con su amada Lo primero que ella reconoció la voz de su amado Y sabe lo que el Espíritu Santo me daba a entender Aleluya Después que ella reconoció la voz del amado Sabe lo que ella dijo hermana Melania Sabe lo que ella dijo Como me voy a volver a levantar Para cambiarme otra vez Como voy a volver a levantarme otra vez Pero quien te esta llamando Donde cae la revelación para esta congregación Hay personas que antes Tenían una relación tan estrecha con el amado Tan profunda con el amado Que el amado aun conocía el perfume de ella Y ella dijo Como me voy a cambiar Si ya yo me desnude Y yo le vengo a decir a esta iglesia El amado no recibirá a nadie En el aire desnudo Por favor yo necesito de que alguien Pueda entender lo que le estoy diciendo en este día Gloria al Señor Sabe una cosa Usted no puede esperar A el amado desnudo Tiene que esperarlo delante de la puerta Porque el amado está en el campo buscando perfumes Para atraer Y tú debes ser vigilante Ahora Donde cae la gran revelación de este mensaje Lo más grande Es que ella dice Que ella dormía Pero velaba Ay la sielva ora mucho La sielva vela mucho Pero hace mucho Que no tiene relación Con el amado Hay gente Que venden Gloria al Señor En la iglesia Un cristianismo Y en la casa Venden otro cristianismo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios La importancia de tener al amado en la casa Amado Es tan importante Lo más grande del asunto amado Gloria al Señor Que cuando el amado Está parado en la puerta La amada reconoce La amada entiende La amada razona Y dice Es mi amado Que está parado ahí Pero hay gente Que Dios Le ha dado Un nivel Le ha dado Un nombre Pero ahora El amado Lo está llamando Para ser vallados En la ciudad De la romana Ellos han dicho Señor Lo digo O me voy con él Lo digo Y como yo Una mujer como yo Gerenta de un banco Me voy a levantar A las tres de la madrugada A ser vallados Como yo Un hombre como yo Siendo Gloria al Señor El licenciado De estar Compañía Ahora me voy a levantar A las dos de la mañana Dice A ser vallado Con el amado Y la palabra Más grande Es ¿Quién te dio ese nombre? Ay Dios ¿Quién te ayudó A subir A ese puesto? ¿Alguien entienda Esto? ¿Quién te dio Ese trabajazo? Ese empleo Fue el amado Escuche Escuche Lo peor del asunto No es adulterar El Espíritu Santo Me dijo un día El peor pecado Que ha cometido La iglesia No es fornicación Ay Y yo me quedé Una semana Con el amado Preguntándole Dime Porque desde que Yo soy cristiano Me dicen Que el peor pecado Es adulterio Y fornicación Y lascivia Y todo lo que va Escuche Y de tanto Preguntarle Al Señor Me dijo El peor El peor pecado Que ha cometido Mi iglesia Es el descuido Cuando hay descuido Se mete todo Si tú ves Que tu adoración No hace efecto Hace rato Fue que el amado Si tú ves Que el esposo No se somete Hace rato Que el amado Ahora Ahora Yo sé que Es una iglesia Amada Que se saben Vestir Que se saben Cambiar Bien bonito Pero a mí Lo que más Me gusta De esta historia Es que Al amado Usted no lo puede Esperar Con cualquiera Ropa Por favor Entiéndame Lo que le estoy diciendo Yo no soy religioso Pero adelante Del amado Tú no te puedes Presentar Con cualquiera Pinta Y con cualquiera Vestimenta Es posible Que hoy Usted me Díldeme Religioso Díldeme Religioso Díldeme De rebequenda Saben Lo que el Espíritu Santo Me la va a entender En estos días Que nosotros Somos embajadores Y que Los modelos De los embajadores Aquí del país Lo humano Normal Entonces Nosotros Somos los embajadores Eso quiere decir Que nosotros Somos un modelo Que A seguir Escuche esto Y esto le va a hacer Dígame El amado Escuche El amado Cometió Escuche El amado Cometió algo Tan terrible Porque amaba A la amada Y agarró Y metió su mano El manamelaya Metió su mano Sobre la venta Ahí por los cerrojos Y traía Mirra De por allá Y el Espíritu Santo Me daba a entender En estos días Pastores Me daba a entender Que hay muchas Personas que están Ministrando Pero están Ministrando Sin la mirra De la amada Muchos adoradores Que están adorando Pero sin la mirra De que Del amado Y a su nombre Es más grande Que cuando ella sale A la sala Atender al amado Cuando a ella Le dio la voluntad De atender El llamado Del amado De atender El llamado Del amado Lo primero Que ella hace Agarra la puerta Pero empezaron A gotear mirra Del amado Y la mirra Empezaron a gotear Y no era de esa mirra Carabelita No Y a su nombre Y a su nombre Y hay personas Que tienen La mirra Del amado Ellos no usan Perfume Pero tienen La mirra Del amado Wow Y a su nombre Y a su nombre Yo he llegado A congresos Y me dicen Profeta Pero y ese perfume Que tú Que tú usas Y digo Lamentablemente Por motivo De mi salud Yo no uso perfume Pero y ese perfume Caro Que tú tienes No olvides Esa es la fragancia Del amado Que anda conmigo Y a su nombre Y a su nombre Escuche Escuche Empezó ella a turbarse Lo más grande Del asunto Para que usted Se lleve eso Para su casa Y para que usted Lo analice En su casa Cuando la amada Se levanta Lo más grande Del asunto Pastor Fue que el amado Le dio tanta cualidad Tanta importancia A la amada Pero la amada Nunca valoró Que Ay Dios mío Hay gente Que no han valorado El sacrificio De Jesús En la cruz Del Calvario Y esto va Para gente Es específica Que tengo que ir A trabajar Escuche Y esto le va a servir Para el resto De su vida Esta información Que le voy a dar Lo peor De la vida Amado Es usted Unirse A una persona Que no sabe De joyas Que el profeta Vino a decirme En esta tarde Que el varón De Dios Vino a decirme En esta tarde Cuando usted Se casa Cuando usted Se une Con alguien Que no sabe Que usted Es una perla Y un diamante Precioso Porque el no Conoce Lo que tú eres No te valora Te pisotea Pero que pasa El maestro Sabía El valor Que tenía La amada Donde yo quiero Llegar Donde yo quiero Aterrizar Para ir Cuando alguien Se casa Con un joyero Y se sabe De material No permite Que el motoconcho De la esquina Le elogie a usted Usted es casada Sierva Todavía Quienes son La pastora Es casada El pastor No puede permitir Que el motoconcho De la esquina Le esté logeando Usted Para venir A la iglesia Antes de salir Debe tirarle Su piropo Y si no lo está Tirando Al pastor Le voy a poner Disciplina Y a su nombre Y a su nombre Escuche Escuche Ay Dios Lo digo O no lo digo Escuche Cuando usted Se casa Con alguien Que no es joyero Te pisotea Te pisotea Pero hay uno De la esquina Que sabe Que joya Tú eres Hay uno De la esquina Que sabe Que calidad De hombre Es usted Pero se casó Con una mujer Que no sabe De joyas Y otra joyera Diciendo Ay si ella Supiera El esposo Que tiene Si supiera El marido Que tiene Si supieran Tantos hombres Que de tantas mujeres Que desean Tener un hombre Como ese ¿Dónde yo quiero llegar? Cuando el amado Se fue Ella empezó A llorar Ay díganle A las mujeres De Jerusalén Díganle A las mujeres De Jerusalén Que mi amado Es bello Pero él estaba ahí Hay gente Que nunca le han dicho Al Señor Que hermoso Tú eres Y cuando se va Entonces empiezan A valorar Entonces empiezan A dar la importancia De lo que tenían En la casa Ahora Lo más grande De esto Es que cuando Se va El amado Encuentra Una joyera Que lo pone A brillar Encuentra Una amada Que lo pone A brillar Miren Me quiero ir La esposa Que yo Mira amada Cuando mi esposa Se cambiaba Líder Yo era el primero Que decía Wow mi amor Dios mío Y de donde fue Que usted vino Usted vino Parece del cielo Ella nomás me decía Pero tú me estás Relajando Te estás burlando De mí No Yo no merezco Tener Una joya Preciosa Como tú Es que tú Me estás poniendo A brillar No que tú Eres el profeta No eres tú Que me estás poniendo A brillar Y a su nombre Y a su nombre Y aquí hay mucha gente Amada Que han perdido La relación Con el amado Esa es la palabra Central Aquí hay mucha gente Que han perdido La relación Con el amado Vienen al culto Todos los días Pastor Usted lo ve Todos los días Pero su relación Con el amado Hace mucho Que se rompió Carga en Biblia Hablan en lengua Pero hace mucho El amado No tiene relación Con ellos Cantan muy bueno Predican muy bueno Pero hace mucho Que no tienen relación Con el amado Siervo Como usted se da cuenta Cuando el amado Está en la vida De alguien Normal Cuando el amado Está en la vida De alguien Lo primero Es que da fruto Ay Dios No hace lo que Le da la voluntad No sale Sin el permiso De su pastor Esa es la evidencia De que el amado Camina conmigo Y a su nombre Y a su nombre Pero cuando El amado Se fue Dice que Los guardias De la ciudad Agarraron A la amada Y la golpearon Y le quitaron El manto Hermana Melania Le quitaron La autoridad Porque esa autoridad Que tu tienes Te la dio el amado Ahora la pregunta Que yo le hago A todos ustedes Maestro Y analista Bíblico Como yo Y porque No la golpearon Antes Porque no Guardia De la ciudad Pastor No la golpearon Antes Porque el amado Estaba en la casa Cuando el amado Este en la casa Amado Yo no me he visto Como a mi Me dé la gana Yo le pregunto Al amado Que camisa Me pongo hoy Como me peino Amado Porque al amado Que yo le voy a agradar Y a su nombre Y a su nombre Como me peino Que ropa Me pongo Porque al amado Que usted tiene que agradarle Porque hay gente Porque hay gente Que visten Para la gente Amado Déjese de eso Vista Para el amado Vista Para el amado Aunque te digan Antiguada Vista Para el amado Aunque te digan Que tú no estás en la moda Viste Para el amado Si el amado Le agrada Como tú viste Sigue viviendo así Y a su nombre Y a su nombre Pero hay gente Que ya no sienten La reprensión del amado Porque el amado Se fue El amado Se fue El amado Se fue Y yo me doy cuenta Amado Cuando alguien Tiene al amado En su vida Lo primero Cuando alguien Tiene al amado En su vida Es puntual En la casa de Dios Es puntual En la casa de Dios ¿Sabe por qué Mucha gente Han perdido La bendición Del amado Porque el amado Es puntual Y ellos son Y Cuando ellos Vienen a llegar A la casa Ya hace rato El amado Arrepa A todo el mundo Y el que le tocaba A uno Le tocó A otro Porque ellos Y el que le tocó Están acostumbrados A llegar Le tarde Y yo vine a decirle A alguien Que el amado No está dispuesto A esperar a nadie Yo nunca Yo nunca he viajado Pero los que viajan Para otro país El avión El avión no lo espera Ellos tienen que esperar El avión Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aunque usted Haga pagado El boleto Si usted no está Y a la hora Que se ve el avión Usted se quedó Y aquí hay gente Que cree Que cuando suene La trompeta Jesucristo Lo va a esperar Para que se prepare Suéltale un aplauso Al Señor 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 Y a su nombre Y a su nombre Hay amigo En medio nuestro Hay amigo En medio nuestro Todos somos cristianos Todos somos cristianos Todos somos evangélicos Suéltale otro aplauso Al Señor Suéltale un aplauso Suéltale un aplauso Suéltale un aplauso